Otra vez una matanza en una universidad en los Estados Unidos. El atacante, 20 años, y que hizo abrió fuego contra alumnos en una universidad de Oregon. Hubo más de 10 muertos. Una verdadera tragedia. Además, reiteramos, de las 10 personas fallecidas, hubo al menos 20 heridos en este tiroteo ocurrido dentro de las aulas, en una universidad allí, te decíamos, en Oregon, en el condado de Roseburg. Las primeras llamadas al sistema 911 de emergencia fueron pasadas las 10 y media de la mañana. La policía llegó rápidamente al lugar. El autor de la balacera también murió y fue abatido por los efectivos que repelieron el ataque.